Cuando la sangre Las aves dejan su nido A otras tierras Vuelan en pos Con un latido Con un enquemido Con un suspiro Dicen adiós Con un latido Con un enquemido Con un suspiro Dicen adiós Pasan los meses Y van pasando Y de la esencia Vive la flor Tú no has sabido Gozar en calma Y tú no sabes Lo que es amor Tú no has sabido Gozar en calma Y tú no sabes Lo que es amor Música 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 ¿Qué haré en el mundo si no me amas? Si no me siento junto de ti ¿Qué harás tú solo si yo me muero? Y si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? ¿Qué harás tú solo si yo me muero? Y si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? Despierta niña de ese sueño Oír las voces de mi canción Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!